La reina Leticia, 51 años, fue señalada duramente en los últimos meses a raíz del nuevo libro de Jaime Peñafiel Leticia y yo por las declaraciones de Jaime del Burgo, su excuñado, quien estuvo casado con Telma Ortiz, 50 años. Hasta el momento ella no había prestado declaraciones. Desde Zarzuela prefieren hacer oídos sordos a todas las acusaciones de deslealtad que Jaime del Burgo está volcando contra la reina, mientras en las redes sociales hay una campaña de defensa. El programa Vamos a Ver logró encontrar a Telma Ortiz y habló como nunca antes del papel de su hermana como reina consorte y también del papel que ejerce en su familia y ante todos los españoles. Vamos a escucharla hablar maravillas de la reina Leticia. Es la primera vez que la vemos hablar en estos términos, adelantó Adriana Dorronsoro. Telma Ortiz se encontraba accediendo a un parking cuando un reportero la encontró. Lejos de evadir las preguntas o escaparse, se quedó escuchando lo que tenía que decir. ¡Qué maravilla la labor de su hermana doña Leticia! ¡Cómo la queremos! dijo el periodista sobre la reina Leticia y su hermana respondió. ¡Yo también la quiero mucho! Luego de eso, el reportero insistió. La mejor hermana, ¿verdad que sí? La hermana de la reina no dudó en responder con contundencia. ¡Es la mejor! También hablaron de su papel en la Casa Real Española. ¡Leticia es la mejor reina! ¡Es una gran reina! ¡Nos ha conquistado a todos! ¡Imagino que a ti también! dijo el periodista y Telma dejó en claro. ¡A mí ya me venía de serie! Con estas declaraciones queda claro que hay una relación muy cercana e íntima entre las hermanas. No existe enfrentamiento a pesar de todos los comentarios que se volcaron sobre la esposa del rey Felipe. Cuando le consultaron por sus sobrinas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Telma prefirió reservarse cualquier palabra de más y siguió camino. ¡Gracias!